Este proyecto es muy importante para Techint, ya que se trata de la construcción de una estación compresora para un cliente muy importante en la región como es Transcánada. Uno de los principales retos de este proyecto fue poder desarrollar una oferta competitiva, ya que las condiciones del mercado habían cambiado y es por eso que Techint se replanteó la forma de ejecutar ese proyecto. Como solo es una estación de compresión, tiene que comprimirse a una presión más alta de la que se tiene en otros proyectos como en Tama, como en Los Ramones. Este proyecto es la estación de compresión de Altamira, un proyecto que va a transportar gas desde el sur de Texas hasta Tuxpan. Está compuesta por tres turbocompresores, los cuales en conjunto alcanzan más de 135.000 caballos de fuerza y le hacen la planta compresora más grande en su tipo aquí en México. Una de las particularidades de este proyecto es que está siendo liderado por un equipo de gente muy joven, en el cual el cliente ha confiado y estamos a la altura de las circunstancias para poder terminarlo en tiempo y en forma. Este proyecto no solo servirá para consolidar a Techint como empresa líder en el diseño y construcción de estaciones compresoras y es por eso que queremos seguir afianzando el vínculo que tenemos y reforzarlo con vistas a futuro.